Buenos días amigos y amigas. Mañana es el cumpleaños de uno de mis hijos. Como somos tantos, siempre hay cumpleaños que celebrar. ¿Y qué toca hacer? Pues una tarta. Hoy vamos a hacer una tarta, que a ellos les gusta mucho, de tres chocolates. Buenísima. La tarta Mezclamos la mantequilla con las galletas en polvo y removemos bien, hasta que se integre. Una vez bien integrado, hemos preparado un molde. Este tiene 24 centímetros de diámetro. Hemos puesto un papel de hornear alrededor y uno en la parte de abajo. Pasaremos la mezcla. La vamos distribuyendo por todo alrededor. Esto nos tiene que servir como base. Lo acabaremos de alisar con un vaso. Así, para repartirlo bien. Ahora la pasaremos al frigorífico para que se solidifique bien. Vamos a hacer ahora la primera capa de chocolate. La vamos a hacer con chocolate negro. Para hacerla necesitamos el chocolate. Unas plaquitas de gelatina, que puede ser también en polvo. Si utilizáis gelatina en polvo serían unos 10 gramos. Pondremos leche, nata o crema para montar y azúcar. Pondremos nuestras placas de gelatina en agua para que se hidraten. Ponemos un cazo en el fuego y le añadimos la leche, la nata o crema para batir, crema de leche y el azúcar. Hemos triturado el chocolate para que se deshaga mejor y cuando está empezando a hervir, se lo agregamos. Y no dejaremos de remover. Cuando empiece a hervir, apagamos el fuego y le ponemos la gelatina, que la hemos tenido unos 10 minutos hidratándose. Así. Y no dejaremos de remover hasta que se integre totalmente. Bien, ya lo tenemos y ahora lo dejaremos de enfriar un poco. Mientras se nos enfría el chocolate, el chocolate negro, ahora vamos a hacer la segunda capa. La segunda capa es con chocolate, con leche, chocolate de leche. Necesitaremos el chocolate, las hojas de gelatina, la leche, la nata y el azúcar. Hemos de hacer exactamente lo mismo que antes. Ponemos la gelatina en agua, unos 10 minutos, para que se hidraten bien. Ponemos de nuevo un cazo al fuego y ponemos la nata o crema para batir, también se le llama crema de leche. La leche y el azúcar. Cuando empiece a hervir, le ponemos el chocolate de leche y no dejaremos de remover el fuego bajito. Estamos haciendo exactamente lo mismo que antes, con el otro chocolate. Cuando empiece a hervir, apagamos el fuego. Agregaremos ahora la gelatina. La escurrimos bien y la ponemos al cazo. Y la integraremos hasta que se deshaga totalmente. Lo dejaremos de enfriar hasta que espese un poquitín. Mientras se nos enfrían los otros chocolates, ahora vamos a hacer la capa de arriba. La tercera capa que será blanca. Para ello necesitamos hacer una capa de chocolate blanco. Venga, necesitamos el chocolate, la leche, la nata o crema para batir y las placas de gelatina. En este caso no lleva azúcar. A mí me enseñaron esta receta que aquí no se le ponía azúcar. Lo vamos a hacer así. Como las otras veces, ponemos nuestras placas de gelatina con agua. Agua fresquita para que se hidraten. Hacemos lo mismo. La leche, la nata y a esperar que hierva. Cuando empiece a hervir le pondremos el chocolate que previamente le hemos troceado para que se disuelva mucho mejor. Ahí, venga, para adentro. Y sin dejar de remover. Fuego bajito. Removiendo constantemente para que no se nos pegue. Cuando empiece a hervir apagamos el fuego. Ha llegado el momento de añadirle la gelatina. Sacamos el agua sobrante. Y ala, al pote. Y ahora sí que removeremos muy bien, mucho ratito, para que se disuelva bien. Ahora lo dejaremos enfriar como las otras chocolates que hemos hecho. Una vez se han endurecido ya las galetas, ¿veis? La base ya está dura. Y el chocolate ya está completamente frío. Lo vamos a poner como primera capa. Ya se nos ha prendido la gelatina. Fijaros que ya lo toco y ya queda como una capita, ¿veis? Ahora para que se nos pegue la otra capa de encima, haremos unas rayitas. Y así será más fácil que se enganchen. Y ahora con mucho cuidado, poquito a poco, vamos vertiendo la segunda capa, la del chocolate, con leche. Y nos va a coger el segundo color. Y la pondremos en el frigorífico hasta que nos quede también cuajadita. Ya tenemos cuajada la otra parte del chocolate y hacemos también unas rayitas, como antes. Y ponemos la última capa, chocolate blanco. La repartimos bien. Unos grupecitos y al frigorífico. Hemos tenido nuestra tarta de tres chocolates cuatro horas en el frigorífico. Ahora vamos a desmoldarla. Con mucho cuidado. Ahora vamos a quitar el papel, papel de hornear que le habíamos puesto, para evitar que se nos pegara. Ajá. Aquí podéis ver los tres colores. Ahora vamos a hacer el acabado. Yo al acabado le voy a poner un poquito de cacao puro, espolvoreado por encima de este molde. Si no lo tenéis, podéis coger el cacao y ponérselo por todo por encima. También quedará bien. Ponemos la plantilla en el centro. Así. Procurando que se pegue un poquitín. Y espolvoreamos con el cacao. Bueno, vamos a ver. Vamos a levantar la plantilla. Con mucho cuidado. A ver, a ver, que sale. ¡Voilá! ¡Fantástico! Lo emplatamos. Bien, amigos y amigas. Ya veis que tarta más espectacular que hemos hecho hoy. Espero y deseo, como siempre, que si la hacéis, os salga tan buena como esta. ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver. Seguida y amigas.